Tres puntajes regionales y dos nacionales reportó la región de Tarapacá entre los resultados de la prueba de transición universitaria. Los estudiantes egresados de los colegios Eagles, Hispano-Británico y Bajo Molle piensan hoy en qué estudiar y dónde, todos ellos proyectándose fuera de la región. Sin embargo, también analizan cómo financiar sus estudios, factores que los han hecho repensar la situación actual de la educación en el país. El costo es lo que más me complica, porque por el puntaje puedo quedar donde quiera que quiera, pero incluso me puede haber postulado en el senado de extranjera, pero no me lo puedo permitir por la plata. Entonces, quedarme acá en Chile, aquí sigue siendo muy caro, pero por lo menos tengo algunas facilidades, pero tampoco mucho. Hubo mucha gente que a mí me dijo, no, si tú no haces preu te va a ir mal, y es malo que tengamos esa mentalidad todavía de que con la educación que recibimos en los colegios no baste, de que haya que gastar más lucas para que te vaya mejor. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen las capacidades para sacar un puntaje muy alto, sin embargo, las pierden debido a que no tienen la correcta formación la cual deberían recibir, debido a que no tienen al final de cabo el sustento económico para poder financiarse un colegio de los mismos, cosa que, bueno, obviamente yo encuentro que debe ser cambiada para que así se pueda igualar la cancha y que realmente sea, por así decirlo, una competencia justa la que se va a dar con las pruebas de acceso a la universidad, en vez de una competencia injusta como ocurre ahora, como por ejemplo con los colegios privados y los públicos. La lista de puntajes destacados en Tarapacá la completa Alonso Morales, puntaje regional con 793 puntos en comprensión lectora y Constanza Padilla con 850 puntos en matemáticas. Todos ellos de colegios particulares y subvencionados, lo que refleja nuevamente las brechas con la educación municipalizada. Hay muchos factores que tienen que ver con eso, le voy a nombrar uno que tiene que ver con datos estadísticos porque son importantes. Por ejemplo, estos jóvenes asistieron mucho más a clases que nuestros colegios municipales por los efectos de la pandemia, por los efectos de las otras situaciones extraordinarias que hemos tenido. Los colegios particulares han funcionado más normal que los particulares subvencionados y los municipales, ellos impactan fuertemente después también en la regularización de los estudios. Así que por ahí van también los resultados. Tres de los cinco puntajes destacados participaron de un desayuno junto a autoridades regionales este miércoles, luego que el martes se conocieran los resultados de la prueba de transición universitaria. Instancia en la que el delegado presidencial regional destacó los resultados y las proyecciones de estos y todos los estudiantes tarapaqueños en su futuro académico.